TikTok es muy divertido, pero también puede convertirse en un poco polémico. Aunque esta plataforma es para divertirse, lamentablemente en ocasiones se ven muchos conflictos debido a comentarios malintencionados. Por eso hoy te voy a presentar la controversia de Charly D'Amelio y Ellie Siler. Para aquellos que no están familiarizados con Ellie, esta chica es una tiktoker con más de 5 millones de seguidores, que por cierto tiene un gran parecido a Charly y por eso se ha dado a conocer tan rápido. Tanto Charly como Ellie han interactuado antes comentando cuán similares se ven las dos, pero se presentó una situación que parece que se salió un poco de control gracias a algunos comentarios. La gente ha acusado a Ellie de copiar a Charly. Ellie ha respondido a las acusaciones varias veces aclarando que no es verdad y que no hay ningún plagio en el asunto. Ahora Ellie tuvo que defenderse nuevamente después de que los usuarios de TikTok pensaron que estaba criticando a Charly en un comentario. Todo empezó porque un usuario comentó en un video de Ellie indicando que Charly era mejor que ella cuando supuestamente escribió Charly con un emoji de ojos de corazón. Luego Ellie comentó y le escribió quién es ese. Cuando los fanáticos se dieron cuenta del comentario que hizo Ellie, rápidamente se enojaron y pensaron que estaba disimulando como si no conociera a Charly y haciendo ver que Charly no es tan importante. Luego de esto, Ellie aclaró que el comentario fue sacado de contexto. Ellie expresó que cuando ella escribió el comentario de quién es ese no se refería a Charly sino que estaba refiriéndose al usuario que hizo el comentario. Que por cierto, según lo que Ellie dijo, este chico se estaba burlando de ella. También Ellie aprovechó en un TikTok Live y aclaró que ella estaba hablando del chico que hizo el comentario y no de Charly. Y dijo en varias ocasiones que si ella tuviera el video, entonces sabrían claramente que se refería al chico. Charlie aprovechó y habló un poco sobre este drama después que le preguntaron por la situación. Charlie dijo que en ocasiones a ella la comparan con Dixie y a veces a Dixie la comparan con ella. Y es porque tiene el mismo color de cabello, ojos marrones y que para ella eso no tiene nada de malo. Así que podemos ver que puede ser que todo se tratara de una mala interpretación de un mensaje. Por ahora, según lo que estas chicas han informado, no hay ninguna situación entre ellas. Déjame saber si piensas que Ellie quiere imitar a Charly o simplemente algunos creen eso porque se parecen mucho. Deja tu comentario aquí. Si te gustó este video dale like, activa la campana de notificación y recuerda suscribirte a este canal. Te invito a que pases por mis redes sociales.